... Vamos a seguir con el mismo tema porque esto le puede pasar a cualquiera. También tenemos el caso reciente en Cleveland, Ohio, con Ariel Castro. Nos acompaña esta mañana Julio Anta. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Experto en defensa personal. Tienes una academia de defensa personal. Y me estabas contando que los niños tan pequeñitos, como tres años, ya pueden empezar a educarse. ¿Qué pueden hacer los padres entonces para darle las herramientas necesarias a un niño o una niña para evitar este tipo de terrible situación? Hay muchas cosas, pero vamos a hablar de tres. Uno, tienen que tener un plan. Un plan para todo. Si se pierden en una tienda, si se pierden en Disney, en un parque, ¿a dónde se van a reunir? Este, un plan que el niño venga un extraño. Todos los extraños no son malos. Hay extraño bueno, hay extraño malo. Claro. Pero los niños no le deben de hablar a ningún extraño. Ok. Un plan también quiere decir, si un vecino le dice, ¿me puedes ayudar con los mandados? No, déjame preguntarle a mi papá, a mi mamá. Aunque son conocidos. Eso, pedirle permiso, la recomendación número uno, pedirle permiso siempre a los padres a donde quiera que el niño o la niña vayan. Ese es como número uno, ¿verdad? No hagas nada, o sea, decirle a sus hijos, no hagas nada o vayas a ningún lado sin permiso de tus padres. También no esconder secreto a tus padres y no aceptes regalos sin permiso de tus padres, incluso de personas conocidas. ¿Esto es suficiente para también estar, bueno, que no ir solo a un baño público, un centro comercial o estacionamiento y no tener miedo de decir que no a oír si siente peligro, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el segundo que yo iba a decir, que tienen que tener confianza con los padres y contarle todo. Cuando yo enseño clase, yo le digo que no va a pasar. Lo que yo te diga a ti, tienes que decírselo a sus padres o a un maestro cualquiera, porque yo te voy a preguntar. Porque muchas veces el adulto, la mentalidad del adulto es más desarrollada que el niño. Y lo que pasa es que le mienten. Si se lo dices a tus padres, te los vamos a matar, te vamos a hacer esto, y los niños cogen miedo. Nunca tener secreto, los niños tienen que decirlo todos los padres. En el caso de que ya se vean la situación de que viene un extraño y está tratando de robarlo, de secuestrar al niño, ¿qué puede hacer el niño en ese momento? ¿Gritar, salir corriendo? ¿Qué podemos hacer? Sí, ya ese es el punto que no queremos llegar. Claro. Pero ahí es donde viene la defensa personal. Ahora, arte marcial tradicional y lo que se enseña de deporte no va a trabajar. Tenemos que enseñar al niño de pelear sucio. Gritar. Se grita por mucha razón, para que alguien lo oiga. Claro. Para que cuando uno se asusta, se aguanta la respiración. Por eso cuando yo te hablo, yo tengo que inhalar y después exhalar. Se dice en español, ¿no? Por eso le enseñamos a gritar. Si le tapan la boca, morder y mandarse a correr. Yo no conozco a esta persona, esta no es mi mamá, esta no es mi papá. Meter grito. Meter grito. Pero sobre todo el niño lo que tiene que saber es qué hacer. O sea, tiene que estar educado en ese sentido. Tiene que tener esa información. Sí, y nosotros lo hacemos en una manera educacional y real. No vamos a estar la técnica número uno, agárrale la mano, no. Venimos metiéndole gritos, ven acá, le tapamos la boca y el niño tiene que reaccionar. Lo que él hace en la escuela es lo que le puede pasar en la calle. Estos cursos de defensa personal pudiesen salvar vidas y cambian el panorama totalmente, ¿no? Sí. Las probabilidades de salir victoriosos de una situación así. Sí, exacto. Es bien importante. Nosotros hemos tenido casos, no que se tuvo que defender físicamente, pero que hizo todo para que no pasara. Y se salvó. Sí, tuve un niño que estaba jugando football soccer y que vino una persona a recogerlo y le dijo, ¿cuál es la palabra de código? Y la persona no sabía. Bueno, tuvieron que llamar a los padres porque todos deben de tener una palabra de código. Y un plan de acción también. Y un plan de acción, sí. Muchísimas gracias, Julio. Pero antes, para más información, ahí tienen en pantalla, se recomienda a todos los niños y niñas coger clases de defensa personal. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ojalá pues que a nadie que estaba viendo en pantalla le pasen remotamente. Vamos a seguir contigo. Gracias. 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 Gracias.